... Ahora si, lo esperado en tiempos locos El reportaje a Pucara Sabemos que los integrantes de Pucara Está formado por el Turco Gel En guitarra En bajo Quique Albarracín Quique Albarracín Batería Pacha Y en vos Bueno, eso querés contarnos vos ¿Cómo anda la banda? La banda anda bastante bien Anda tirando como siempre Ahora el próximo domingo Este domingo no, el otro Tocamos en el puerto Y le hacemos la despedida a Juanma El chico que está cantando Despedida musical Así que le hacemos la despedida a él Y va a venir otro loco a cantar Debido a que, bueno Él está teniendo farmacia en Rosario Y se le hace muy jodida La cosa es muy complicada ¿Cómo se llama el nuevo integrante Y vocalista de Pucara ahora? Bueno, el nuevo integrante El nuevo vocalista se llama Carlitos No sé el apellido Pero lo conozco, loco Hace un tiempo que lo conozco Hace un ratito Estamos escuchando El reportaje a Oscar Maggio Pero otro valor también de acá Y hablando de Ros Pesado Es Pucará Que también van a hacerle la despedida El domingo En el puerto A Juanma Bueno, Juanma Vení un cachito Así hablamos un poco con vos Bueno, seguimos Con los chicos de Pucará Y bueno Sí, una despedida musical Lógico, lógico ¿Quién va a estar el domingo Junto a Pucará? ¿De bandas? ¿No, no, no hay? Estoy mal informado entonces Va a estar, sí, va a estar Según lo que me comentaron Que iba a estar Everything Encrucijada Encrucijada Bueno, Oscar Y nosotros Ah, y los secuaces También Después, bandas folclóricas Grupo folclórico Eso sí ¿Piensan a grabar algo? Más adelante No sé Si tiene pensado Está medio como apretado el asunto El presupuesto Sí Está brava la cosa Sí, sí, queremos grabar Sería lindo Sería lindo Si no grabamos un demo Esa es la idea Grabar algo Lo antes posible Porque si no No grabamos nada No podemos salir de acá Para salir de acá De Ramallo Tenés que tener algo grabado Un demo Más o menos Más o menos bien Nosotros tenemos Un material de ustedes Que está en vivo Fue, recordamos En Búfalo En Búfalo ¿En Búfalo? Sí Y bueno Con la voz De Juanma No sé si lo tenés Para escucharlo Después seguimos hablando Con los chicos ¿Te parece bien? Sí, positivo este tema No sé, creo que El cuarto o quinto Que hicimos esa noche No sé, creo que No sé, creo que ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber escuchado Positivo por Pucará, perdón, seguimos acá con los chicos y, bueno, le seguimos preguntando sobre la noche de Búfalo. ¿Qué tal la recesión de la gente? ¿Fue buena? Sí, la gente, no esperábamos tanto. La verdad que nos sorprendió. Fue muy buena. ¿Pero no fue un poquito así tensa, que no se mueve mucho o algo así? No, no. Nosotros por lo menos quedamos contentos con la gente. Aparte no podés esperar. Aparte digo que no podés esperar mucho de una gente que no está acostumbrada a escuchar este tipo de música. Demasiado que respetaron lo que hicimos y aplaudieron que les gustó. Y eso por lo menos es un avance, por lo menos ya se está escuchando. Después a que les guste ya es otra cosa. Claro, la gente muchas veces va, escucha y aplaude. Vos querés algo más motivante, pero bueno, la gente es así. Y bueno, por lo menos... Lo que pasa es que así, el tema es así, que escucha y haga conclusiones. Porque... El que escucha y haga conclusiones. Y vos fíjate que esa es la idea nuestra. Agarrar y tratar de abrirle un poco la cabeza a la gente que no solo somos chicos de pelo largo y hacemos puro ruido. Nada que ver. Y es por eso que hicimos la entrada libre así, para que fuera gente y bueno. Desde que Pucará está tocando así, ¿en cuántos lugares tocaron ya? Cerca de 10 lugares ya cuando habían arrancado con El Oso. Y yo, ¿cuándo estuve yo? Cinco lugares, sí. ¿Y cuál le pareció el mejor lugar que le haya gustado a todos que quedaron re contentos? Me van a decir el debut, seguro. No, particularmente... De mi parte... Bueno, de mi parte, qué sé yo... El primero fue el que menos me gustó porque fue el peor sonido que tuvimos. Y bueno, era mi primera vez y tenía muchos nervios, qué sé yo, será por eso. Sin embargo, fue en San Nicolás, en Isidoro, Pau. Sin embargo, nos enteramos que gustó, pero no, viste, qué sé yo, el recital decía a mí no me gustó. Después en Junín, en Junín tuvimos así, bueno, algunos problemas y... ¿Problemas de qué tipo? Claro, viste, porque el poco tiempo que estuve fue un poco tiempo, pero fue muy cargado todo ese tiempo que estuve. Y, viste, qué sé yo, en cada recital donde íbamos teníamos un problema. Y, bueno, ese en Junín fue, viste, ese que va a quedar para la historia. ¿Lo cuento? Contalo, contalo, a ver. Para que la audiencia sepa lo que tienen que pasar muchas veces las bandas. Claro, viste, qué banda no tuvo ese problema de tener problemas con la policía, viste. No, pero fue por una pavada nada más, teníamos caras desospechosos en la... Viste, viste esa carula ahí. Sí, sí, sí. Estábamos todos ahí esperando que venga un chico que iba a venir con nosotros, viste, ahí en la estación de los micros y, bueno, pedían documentos, todas esas cosas. Y Quique, Quique y yo, no lo habíamos llevado. Entonces, viste, pero por esa pavada, no. Yo escuché, viste, comentarios de muchas cosas, de muchas cosas, viste. Aprovecho para aclararlo, viste, porque ahí sacaron mano, viste, a decir cualquier pavada, viste. Y nos metieron en canta, ¿sabes por qué? Igual vos te imaginás por qué, pero... Pero nada, nada que ver, viste, por una pavada. Y cuando llegamos a ese recital, íbamos llegando, quizá, nos ponen a buscar, después todos los chicos, la banda nos ponen a buscar, íbamos llegando al lugar donde tocábamos, al bar. Y la banda que estaba anterior a nosotros, se tocó dos covers que también lo hacíamos nosotros, viste. Bueno, pero lo decimos igual y... Y eso, salió, creo que salió un poco mejor y... Y ahí nos sacamos de la bronca, por lo menos nos desahogamos de todo el problema esa noche. Los temas, así, ¿quién lo hace? ¿O quién lo compone? Bueno, los temas, yo cuando llegué, ya estaban y... Pero... Al culo que el Pacha por ahí, que... Ponés, viste, las letras. Bueno, el turco de la música. Y... Sí, bueno. Y después del ensayo se ve todo eso. Y bueno, yo ahora ya me voy, así que no tuve la posibilidad de meter un tema, pero... Ellos van a seguir adelante y espero que sigan adelante. Y bueno, pero... Vos no podés más seguir así en la banda Pucará por tema de estudio, ¿no es así? Sí, sí. Y bueno, porque me estoy grabando al ser, viste, y no guía a Rosario, todas esas cosas. Sí, se pone un poco complicada la cosa. Claro. Una cosa de eso. Bueno. Eh... Vamos a hablar un poco con el... Con el turco. Eh... ¿Están haciendo temas nuevos? Eh... Eh... Sí, estamos haciendo temas nuevos. Queremos armar por lo menos... Eh... Cuatro temas nuevos ahora con... Con el loco que viene ahora y... Y... Bueno, ahora el... El domingo 2 le hacemos la despedida a Juanma. Y después vamos a hacer si hacemos un parate, no sé, hasta que... Armemos un poco de temas nuevos y queremos salir a tocar. Y que... Queremos también grabar un... Un demo ni que sea dos temas que salgan bien para... Para llevarlo a alguna radio de Rosario, Capital, lo que sea, para... Porque si no vamos muertos. Eh... Eh... Sí, el domingo. ¿A qué hora empezaría, más o menos? A las 2 de la tarde? Eh... Bueno. Esperemos... Eh... No, la gente va a ir. Sabemos que... No, no sé qué me pasa hoy. No sé. Chu, 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 chu. No, no. Estoy medio... Como tensionado. No sé por qué. Lo que pasa es que... La gente se tiene que dar cuenta que esto es improvisado. Es improvisado y... Sí, cuando sigo. Por... Por el tema que... No, pero la cosa improvisada yo te quiero ver a vos. Yo te quiero ver. Todo en vivo. Esto es... Radio en vivo. Esto es la real realidad. La realidad. En vivo. En vivo. No sé qué más preguntarle a los chicos. No, yo creo que... ¿Tienen posibilidad de tocar en otros lugares? ¿Ahora? Eh... Te contesto la primera. Yo creo que... Eh... Bravo, bravo. Estuvo bien, estuvo bien. Estuve apagado. No sé qué me pasa. La gente, por el motivo que se hace todo esto, yo creo que la gente tendría que apoyar. Va, tiene que apoyar. Todo esto. Sí, yo creo que le están dando más. Más bolilla. A todo. A todo. A todo. Muchos dirán... Eh... Cuando vayamos ahí, nos van a ver de vuelta estas caras, van siendo, se meten en todo. Sí, sí. Una que no invitaron. Nosotros, viste. Cuando te invitan, no tenés que decir que no. Y más para el motivo que era. No hay que perder la oportunidad que se te presenta. Que eso, mucha gente va a decir, oh, están cansadores. Es bueno. Aguantarán cuatro o cinco temas más. Después no tocaremos más. Después nos vendremos con otra cosa. No, 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 no. Y bueno. Le mando saludos para los chicos de esos, viste. Caretaje, el caretaje. No, bueno, tampoco. Bueno, viste, no te podés tirar. Cada uno tiene su... Cada uno tiene su... Me manda al frente. Sabe... No, no puedo hablar, yo meto siempre la pata. Bueno. Cada cual tiene su pensamiento. Algunos están acertados y otros no tanto. Pero, bueno, qué sé yo. Vamos a tratar de hacerlo mejor. No sé. Vamos a escuchar otro tema, no sé. Y después seguimos hablando. A ver si me salen otras preguntas. No, no sé. Vamos a Pucará. Mañana ya tarde será. Mañana ya tarde será. En Búfalo en vivo. Mañana ya tarde será. Música Fffer diagnóstico. ¡A序, a sudor mentioned. итан Música Sin poder saber lo que nos va a ocurrir Es que persiste en la pandemia de destruir Nada más quedará el risco del metal Entre las ruinas de todo logro parar Sin poder saber lo que nos va a ocurrir Y cuando el planeta caos para vivir Cuando desayará, mi pera sol volará Nada más razón, el codicia de maldad La realidad es algo que nos va a ocurrir La realidad es algo que nos va a ocurrir ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienen confirmado dónde van a tocar? ¿Tienen confirmado dónde van a tocar de nuevo? ¿Después del 2? Sí, después del 2 de junio. ¿Vos dijiste que podía haber una posibilidad? Sí, después del 2 tenemos confirmado en San Nicolás, pero sé que es el mes que viene, pero no sabría decir cuál es la fecha. ¿Cuándo tenés que irte ya? ¿Cuándo me tengo que ir? Y bueno, yo hace rato que estuve estudiando. Por ahí cuando empezamos, este año no era mucho el problema que había, porque al recién empezar las clases no había muchos problemas. Pero viste ahora, a medida que pasa el año, viste, son más los problemas que te surgen en el estudio, viste, problemas de estudio nada más. Ya semanas que tenés que quedarte para estudiar para un parcial, viste, ya se pierde ensayo, todo eso. Y lo importante, viste, que no se frene la banda, que no se pare. Y entonces, bueno, qué sé yo, yo me siento, viste, por más que no esté en la banda, me siento como uno más, viste, qué sé yo. Por lo menos, qué sé yo, le voy a apoyar y si por ahí, qué sé yo, puedo escribir algún tema, alguna cosa de esas, si lo aceptan, qué sé yo, si le quieren que lo metan, lo meten, qué sé yo. El 2 ese día, entonces, la despedida de vos cantando en la banda. Claro. El domingo 2. Lo que pasa es que los chicos están un poco bajoneados porque se le va el cantante. El cantante nuevo, ¿cuál va a ser el truquito? Si vos querés. El cantante nuevo es un chico de San Nicolás. Lo conozco, loco, de hace un par de meses. Se llama Carlitos, no sé el apellido. Vos tú, Náximo. Vamos a ver qué pasa, viste, ya va a empezar a ensayar con nosotros, mañana viene a ensayar y estamos haciendo canciones nuevas. Sí, ¿cómo era? No, rompiendo esto, sé que está bajoneado por esto que se va, pero no hay que romper, hay que seguirlo, seguir rompiendo los huecos como rompimos uno de nosotros, que de empezar una guitarrita, vos sabés, hasta lo que llegamos. Tenés que seguirlo y no parar porque no tengo esa cara, porque estoy mirando allá, boludo, tengo una cara. No, que hay que seguirle duro, loco. Y bueno, a ver, Pacha. Aparte lo importante es que los chicos son jóvenes y tienen ganas de seguir dándole hasta que le dé ganas todo. Van a poner todo y bueno, eso es lo importante, que un promedio de 20 a 22 años más o menos tienen. Sí, 20, 21. Sí, eso es importante, que luchen desde ahora y sí, algún día van a venir los premios, como se dice, trabajando, enverándose. Por eso yo siempre le digo a ellos, que hay que tratar de agarrar y hacer las cosas lo mejor posible. Por ejemplo, qué sé yo, si no nos da, si no llegamos, bueno, pero no al día de mañana agarrar y arrepentirnos, pensar que si lo hubiésemos dado, capaz que no se hubiésemos llegado. Vamos a tratar de luchar hasta donde podamos. Sí, bueno, si no nos da, no nos da, pero por lo menos, viste, para el día de mañana no arrepentirnos. Una pregunta tonta, ¿por qué el nombre de Pucará? A ver si me la pueden contestar. Original. Bueno, Pucará, bueno, uno es por el avión y otro porque era una fortaleza india. Y nos gustó, lo buscó el turco, lo buscó. Porque está bien buscado, muy bueno, está muy bueno Pucará. Pega, pega, muy bien. Bien nacional, me tocó algo bien nacional. Viste, algo que, qué sé yo, que fuera bien nacional. Suena bien nuestro, ahora palabra vos decís Pucará y suena bien nuestro. Decí lo que estaba diciendo, sí, en el micrófono. No, que tratamos de buscar algo que sonara bien nuestro. Y bueno, Pucará suena bien, bien nacional. Bien nacional, bien nuestro. Ya por el hecho del avión nomás, viste, que fue el primer avión de fabricación militar argentino. Ya con eso te dice todo y aparte era una fortaleza. Bueno, más o menos explicado quedó el nombre. Entonces, ¿por qué le pusieron Pucará? Y otra pregunta que le quería hacer también, ¿los fin de semana ensayan o cuántos días a la semana ensayan? Y los domingos. Si podemos meter sábado y domingo, lo metemos. ¿Se hace medio difícil? Sí. Sí, generalmente todos los domingos. Debido a que los chicos tienen algunos, algunos trabajan, otros estudian. O trabajan o estudian. Y bueno, los fines de semana, los sábados, por ejemplo, yo voy a clase a San Nicolás. Y bueno, los domingos ya es lo que nos quedaría libre. Bueno, hoy, por ejemplo, ensayamos. Hoy ensayamos y mañana pegaríamos otro ensayo más. Pero generalmente son siempre los domingos. ¿Cuántas horas, más o menos? Y hasta que nos cansemos. Empezamos temprano. ¿Y están ensayando los mismos temas o están haciendo nuevo también? Sí, ensayamos como para no perder la costumbre de los temas. Y de vez en cuando tocamos los temitas que a lo mejor, ¿viste? Para que se nos vayan familiarizando. Vi también ahí que hay un cover nuevo. ¿Quién dijo de logos? Claro, es el último que hicimos. Sí, está muy bueno. No sé, el logro no está ahora, pero también podríamos poner quién dijo que... ¿No? A mí me gustó, yo lo escuché y está bueno. Ese tema tuvimos problemas con el micrófono, ¿viste? Por ahí se cortaba, eso es lo que quería aclarar. Ah, bueno. Yo no me di cuenta de eso. Pero sonaba muy bien la banda. Bueno. No sé qué me ha contado. Bueno, antes de que se termine esto, quería agradecerle el tiempo que estuve a todos los pibes que estuvieron ahí con nosotros. Y... El aguante. El aguante, claro. Agradecerle al aguante, ¿viste? Que a mí me apoyó un montón porque a mí estar enfrente de toda esa gente que, viste, no estaba acostumbrado a todas esas cosas y sin embargo a eso me sacaron ahí para que... me dieron fuerza para ponerme adelante y decir qué sé yo. Sí, es difícil. Sabemos porque vos decís, uh, sí, entro a cantar. Pero cuando ves a gente ahí enfrente tuyo se te pone la piel de gallina, te ponés nervioso y bueno. Sí, no, eso, eso. Y muchas veces tenés... Te pasa con tu compañero, viste, así con tus amigos, viste. Porque yo, la meta mía era, como siempre le decía Carlito, la meta mía era dejarlos conformes a mis amigos. Después los otros, que si entienden o no entienden, viste, no me interesa. Pero por lo menos los que entienden y mis amigos que queden conformes con lo que hice. Y bueno, no sé si... No me macanearon, pero les gustó, viste. Bueno, chicos, les deseo lo mejor. Y bueno, no sé, ¿quieren agregar algo antes de tener algún tema de Pucará para despedirnos? Bueno, que les digo que el 2 vamos a tocar a la tarde y, qué sé yo, que quiere escuchar un poco de ruido que se pegue una vuelta que le vamos a dar más. Sintético y muy entendible lo que dice. Bueno, yo quería agradecer acá a Rubén y a Oscar que siempre cuando tienen un rinconcito nos mandan al frente acá, nos llaman siempre, se acuerdan siempre de nosotros, por lo menos. Agradecerle a ellos el espacio este que nos dieron. No, nada que ver, porque nosotros todas las veces que podamos, si ustedes no tienen dificultades, lo vamos a seguir invitando y si es posible, si tienen algunos materiales nuevos, también que nos cedan para que nosotros lo pasemos. Siempre vamos a estar con ustedes y les deseamos lo mejor de todo corazón del equipo de Tiempos Locos. Y no sé, ¿vos qué querés decir, Ojo? Yo quiero darles todas las notas de que sepan que se va el cantante, pero que viene otro y que le sigan dando, porque saben que la única banda que está dándole acá es la parte heavy, son ustedes. Y a mí me gusta, como te digo Rubén, le decimos con el Loro, lo gusta lo que están haciendo, lo gusta la viola, gusta todo. Toda la banda, cómo suena. Así que sigan adelante y bueno, loco, le va a hacer. Será un cantante, pero vendrá otro y seguirá la banda, seguirá Pucará, ahí queda uno. ¿Vos, Loro? ¿Lo vamos con el tema de Pucará? ¿Hecho? Un mensaje, a ver, algo lo que me... El sentimiento de la banda es que... Bueno, que la banda va a seguir aguantando lo más que podamos y vamos a ir representando a toda la gente que se cope con la banda y bueno, qué sé yo. Ahí va quien dijo. ¿Quién dijo? Es un goberno. 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 ¡Fuera! ¡Sincia! ¡Gresión! ¡Incredos! ¡Casión! ¡Pierta! ¡Los dan! ¡Incredos! ¡Fuera! ¡Necida! ¡Desapierto! ¡A cual va! ¡Diversión! ¡De no ser! ¡Cincazado! ¡Fantas! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Fuera! ¡Tu cimiento! ¡O que tú! ¡Gresión! ¡Respón! ¡Tu sexo! ¡Es inútil! ¡Seguir! ¡O van! ¡Dolceño! ¡Historia! ¡De qué! ¡Dá un río! ¡Cosa un escuento! ¡Qué pico! ¡Fuera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Bueno, quería agradecer al Loro que se me enojó porque no le agradecí. También para vos, Loro, que siempre la publicidad, que le tocamos en algún lado, siempre está ahí en la voz del centro. Está siempre firme. Siempre firme está. Queremos pasar hace rato el tema de Patria, no quiere salir, parece. Andamos mal. Hoy, 25 de mayo, no nos quiere salir bien el compas de Rata Blanca, Patria. Bueno, pero seguimos con la buena música y seguimos con los chicos de Pucará también.